Con sabor, sangre nueva chiquitita Y dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma y que da cosquillitas Y dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma y que da cosquillitas Yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muchachitas Yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muchachitas Con sabor, compadre Y así suena Sangre nueva chiquitita Y yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa panchita Ahora Pancha está con tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Ahora Pancha está con tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Seguimos con eso Que ya por nombre La carretera, compadre Con mucho cariño para todos ustedes Ay, qué curvas Ay, qué curvas Ay, qué curvas Y yo sin frenos Ay, qué curvas Ay, qué curvas Ay, qué curvas Y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado Te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener Y yo conocí a una chamaca Que estaba toda encurvada Y no me pude detener Y me mandó a la La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado Te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener Ay, qué curvas Ay, qué curvas Y yo sin frenos Ay, qué curvas Ay, qué curvas Ay, qué curvas Y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener Y yo conocí una chamaca que estaba toda encurvada y no me pude detener y me mandó a la... La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener ¡Sala compadre! ¡Siguimos con las juguitas! ¡Ese bello por nombre! ¡La yaquecita compadre! Y yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Y yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora ¡Ay, mi yaquecita! ¡Ay, mi yaquecita! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ay, mi yaquecita! ¡Ay, mi yaquecita! Y tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Claro que sí, un saludito para todos los seres que nos están viendo! ¡Para toda la raza del complejo! ¡Claro que sí! ¡Un saludito para todos ustedes! ¡Con sabor, compadre! ¡Y así suena! ¡Sangre, no! Y todos los yaquis dicen, pues que te traes, hombre, Yoli Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los yaquis dicen, pues que te traes, hombre, Yoli Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli ¡Ay, mi yaquecita! ¡Ay, mi yaquecita! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ay, mi yaquecita! ¡Ay, mi yaquecita! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Y ahí quedó compadre el popurrí de cumbias! ¡Un saludo de Sagra Nueva! ¡Muchas gracias! ¡Claro que sí, compadre! ¡Claro que sí! ¡Ay, que no! ¡Ay, que no! ¡Purrí de cumbias! ¡Vamos a corte comercial y ahorita regresamos!